A ver, Ali. Bueno, llegamos a la posta de salvavidas. Hola. ¿Por qué me dijo que voy a avanzar y pasar frente a ti? ¿Por qué me voy a pasar por aquí, para ir a la Blanda? ¿Por qué me dijo que van a... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Hoy domingo, 25 de junio de 2023. Cuatro y pico. PM. Llegamos a nuestro sitio habitual de hace más de 10 años, que es la misma. Más o menos entre estos lugares de aquí y allá. Bueno, nos vemos más tarde. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!